Durante nuestra infancia, conocimos muchas familias en las series animadas que vimos cuando éramos niños. Los Picapiedra y Los Supersónicos fueron las familias más famosas de aquella época. Los Supersónicos Pero a finales de la década de los 80, conoceríamos a una familia diferente. Una que con su valor y sus habilidades biónicas lucharían para detener las ambiciones del malvado Dr. Escarabajo. Nos referimos a La Familia Biónica. Una serie animada que revolucionó el concepto de la familia como lo conocíamos en producciones anteriores. Hoy en Retrocultura hablaremos de su historia, orígenes y del motivo de su cancelación. ¿Quieres saber más? Pues no te despegues de tu asiento y acompáñame a ver Vallenixix. La Familia Biónica. Mi nombre es Odelot y esto es Retrocultura. ¡Comenzamos! Mención especial a los legionarios. Cristian Hernández Ricardo Peri y José Luis Viajes y Recuerdos Y Abel Reyes Por apoyar al canal con un supergracias Legionarios Les agradezco de corazón Por apoyar al canal con un supergracias Reciban un fuerte abrazo De parte de su amigo Odelot Muchas gracias Y recuerden Que pueden apoyar al canal con un supergracias Y recibir una mención especial De mi parte Continuamos Capítulo 1 Historia Nuestra historia Inicia en un futuro cercano La Tierra corre un grave riesgo Debido a una amplia variedad de nuevas amenazas Desde extraterrestres hasta científicos locos El profesor Sharp Jefe de los laboratorios de proyectos especiales Conocido como SPL Crea una nueva forma de tecnología Para mejorar a los humanos A través de la aviónica Su primer voluntario Fue Jack Bennett Un piloto de pruebas Que actuó en secreto Como agente de campo de Sharp Conocido como Biónico 1 Durante unas vacaciones familiares de los Bennett En el Himalaya Una nave espacial alienígena Aterriza cerca Y es detectada Por el profesor Sharp Quien solicita a Jack Investigue de inmediato Durante su investigación Jack descubre Que los extraterrestres Están tratando de localizar Un misterioso objeto Enterrado Y que este Emite una radiación De tipo desconocido Jack Intenta recuperar el objeto Y los extraterrestres Lo atacan Obligándolo A revelar sus habilidades Mejoradas Para proteger A su familia Que a excepción De su esposa Desconocía sus habilidades Secretas Temerosos De los increíbles Poderes de Jack Los alienígenas Atacan a este Durante la pelea Desencadenan Una avalancha Que entierra A toda la familia Los cuales Se ven expuestos A la radiación Inusual Del objeto Biónico 1 Se libera Pero descubre Que toda su familia Está en un estado De coma profundo Haciendo acopio De todas sus fuerzas Jack Logra llevar A su familia entera Hasta el laboratorio Del profesor Sharp Después de analizar La condición De los Bennett El profesor Sharp Desarrolla la teoría De que la aviónica De Jack Fue lo que lo protegió De la radiación Entonces El profesor Implanta tecnología Aviónica En los otros miembros De la familia Despertándolos Poco tiempo después La familia Viaja al Himalaya Con la misión De recuperar El misterioso objeto Al mismo tiempo El hermano mayor Del doctor Sharp Conocido como El doctor Escarabajo Empeñado en Obtener los secretos De la extraña fuente De energía Ha reclutado A un grupo De delincuentes Para proporcionarles Habilidades biónicas Y con su ayuda Acabar con Biónico 1 Más adelante Biónico 1 Junto con su familia Enfrentan al doctor Escarabajo Y a sus secuaces Evitando que se hagan Con el control Del material Que posteriormente Se conocería Como Bertonium Juntos Operan como El mayor equipo De superhéroes De alta tecnología Que el mundo Haya conocido Los Bionic 6 Juran detener Al doctor Escarabajo Y a sus secuaces Para mantener La paz mundial Con esa premisa Daría inicio Una de las series Animadas Más innovadoras De los 80 Capítulo 2 El Origen Bionic 6 O la familia biónica En Latinoamérica Fue una serie animada Estrenada en Estados Unidos El 19 de abril De 1987 A través de Sci-Fi Channel Contó Con un total De 65 episodios De 22 minutos Cada uno Dividido en dos temporadas La serie Fue creada Por el productor Y escritor Ron Friedman El cual Es reconocido Por su participación En series animadas Como Jai-Yo Marvel Action Or Iron Man Y por Transformers La película También participó En series de televisión Como Hechizada La Isla de Gilligan La Mujer Maravilla Los Duques de Hazard Y Sledgehammer Entre otros La serie Fue una coproducción Japonesa Estadounidense Con la compañía Tokyo Movie Shinsha Actualmente conocida Como TMS Entertainment Y distribuida Por MCIA Television Y Studios Yusa La animación Fue supervisada Por Osamu Desaki Reconocido Director de animación Responsable De series Como Golgo 13 Y Superagente Cobra Los diseños De personaje Fueron Ilustrados Por Nobuteru Yuki El cual Es reconocido Por sus trabajos En animes Como Space Battleship Yamato 2199 La visión De Scaflown Y Battle Angel Alita El tema musical Fue escrito Por Steve Rucker Compositor de temas Para series animadas Como Capitán Planeta Y Los Planetarios Los verdaderos Cruzafantasmas Alvin y las Ardillas Mr. T Y las aventuras De los osos Gumi Entre otros Por su parte Thomas Chase Es un compositor Reconocido Por su participación En películas De series animadas Como Zodiac Y las chicas Superpoderosas La serie Contó con una línea De juguetes Producidos por LJN Toys La cual Fue producida En 1986 La línea Constaba De 13 figuras Incluía A la familia Bennett Y a la banda Del Dr. Escarabajo Invincible Invincible Introducing La línea La línea de juguetes Incluía 5 vehículos Y un juego Y un juego Estas figuras Y vehículos Estaban hechos De plástico Y metal fundido A presión Y algunas de las figuras Tenían extremidades Transparentes Las 13 figuras Fueron diseñadas Y registradas Por Paul Salumsky En nombre De JLN Toys Fluffy El simirobot Fue más difícil De encontrar Al principio De lanzamiento Del programa Pero se volvió Más fácil De encontrar Más tarde Cuando la línea Perdió popularidad Hoy en día La línea Sigue siendo Moderadamente Coleccionable Y el juego Y los vehículos Son más difíciles De encontrar La serie También contó Con un libro De ilustraciones Producido por Grosset & Dunlap Publishing El Bionic 6 Super Picture Book Era una colección De pin-ups En color Y blanco y negro Del equipo De los Bionic 6 Y del Dr. Escarabajo El arte De los libros Fue proporcionado Por Vince Pérez Y Liza Santagelo El doblaje latino Corrió a cargo De Servicio Internacional De Sonido Conocido como CISA Y contó Con las voces De Jack Bennett Bionico 1 Interpretado por Alejandro Gird Helen Bennett Madre 1 Interpretada por Ana María Gray Eric Bennett Sport 1 Interpretado por Carlos de Pavia Meg Bennett Rock 1 Interpretado por María Fernanda Morales Bugiro Bennett Conocido como Karate 1 Fue doblado En inglés Por Brian Tocci Desafortunadamente No hay información De quien hizo el doblaje En latino J.D. Bennett IQ Interpretado por Sergio Gutiérrez Cotto Profesor Amadeus Sharp Interpretado por Eduardo Yacardi El Dr. Escarabajo Fue interpretado por Carlos de Pavia Madame O Interpretada en inglés Por Jennifer Darling Nuevamente No hay información De quien hizo su doblaje En latino Presentación Por Carlos de Pavia Las voces adicionales Fueron interpretadas por Agustín Sauret Hablar de los orígenes De la familia Biónica Nos transporta Hasta la hora lejano 1986 Cuando Universal Studios A través de MCI Se acercó A Ron Friedman Para ofrecerle La producción De una nueva serie Animada Sabiendo que Friedman Era el dueño De la fábrica De juguetes LJN Toys Universal Propuso la creación De una serie Que sirviera Como derivado De la serie De Six Million Dollar Man Ya que había sido Una de sus series Más populares A finales de los 70 La propuesta De Universal Estuvo Acompañada Con un contrato Para LJN Toys Para la elaboración De una línea De figuras de acción Para la serie Animada Friedman Aceptó el trato Y Universal Me acercó Y me acercó Y me acercó Y la idea Era ¿Qué si el Bionic Man Married La Bionic Woman Pero Necesitó Otras Cosas Para ser La Bionic Six Así Dive A Bionic Pet No me acuerdo De lo que era Es un gorila Y dos niños Y También Hacía Algunos De los Descargados Para Y Recorregí Algunas Voices De 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 Providers Rather Than Just Coolies For Hire So We Had A Big Meeting When The First Drawings Came Back And The Japanese Animators Had Ignored What Was There And They Gave One Of The Characters A Magic Lasso And They Changed Another Character Entirely And We Had The Meeting And Universal And The Toy Company Is Sitting There With Me And They Say What Do You Think And I Said This Isn't What They Bought This Isn't What's Been Program This Isn't What's Been Sold I Said You Have Done Your Own Version Of This You Can't Do That One Have Resuelta The Diferencias Creativas The Series Tuvo Se Estreno El 19 De Abril De 1987 Y El Resto Es Historia Capítulo 3 Personajes Esta serie Fue Innovadora En Muchos Sentidos Tanto En Estética Como En Trama Pero Su Mayor Innovación Fue El De Presentarnos La Variedad Étnica De La Familia Bennett La cual Podría Fácilmente Ser La Envidia De Angelina Jolie Y Brad Pitt Solo Que Los Bennett No Se Divorciaron A Continuación La Lista De Personajes Jack Bennett También Conocido Como Biónico Uno Es Ingeniero Y Piloto De Pruebas Experto Jack Bennett Le Gusta Cocinar Y Participó En Conferencias De Alimentos En París Los Poderes De Biónico Uno Incluyen Super Vista Rayos Ópticos Y Audición Mejorada Todo Esto Servía De Referencia A La Serie De La Que Fue Inspirada The Six Millions De Alarmán Helen Bennett También Conocida Como Madre Uno Es Esposa De Jack Oceanógrafa Y Bióloga Marina Consumada Madre Uno Posee Poderes Telepáticos Los Cuales Le Permiten Tener El Don De La Carividencia También Puede Comunicarse Telepáticamente Con Ciertos Animales Otra De Sus Habilidades Es El De Crear Ilusiones Ópticas O Halogramas Eric Bennett También Conocido Como Sport Uno Es El Hijo Natural De Jack Y Ellen Y Estudia En La Escuela Secundaria Local Albert Einstein Con Sus Habilidades Biónicas Obtiene Varios Poderes Electromagnéticos Que Pueden Atraer O Repeler Objetos Metálicos Con Una Fuerza Tremenda O Incluso Destrozarlos Esta Fuerza Es Direccional Sport Uno Puede Ajustar La Fuerza De Atracción Repulsión Con Frecuencia Usa Un Bat De Béisbol Para Devolver Los Ataques A Su Origen Meg Bennett También Conocida Como Rock Uno Es La Hija Natural De Jack Y Helen Y Es La Hermana Menor De Eric Meg Bennett Es Una Chica Intérpeda Y Audaz Que Ama La Música Y Estudia En Escuela Secundaria Albert Einstein Igual Que Su Hermano Los Poderes Biónicos Unidades Blasters Montadas En Sus Hombros Las Unidades Blaster Solo Están Visibles Mientras Ella Está En Modo Biónico También Puede Correr A Velocidades Increíbles Superando Fácilmente La Barrera Del Sonido Es El Miembro Más Rápido De Todo El Equipo James Dewey Correy Mejor Conocido Como J.D. También Conocido Como IQ Es El Primer Hijo Adoptivo De Los Bennett Y El De Mayor Edad Es Inteligente Considerado Casi Un Genio Le Gusta El Boxeo Aunque No Es Muy Bueno En Eso En Su Versión Biónica Tiene Tanto Super Fuerza Como Super Inteligencia Siendo El Miembro Más Fuerte Del Equipo Sus Habilidades Mentales Son Más Rápidas Que Las De Cualquier Computadora J.D. Era El Único Miembro Con Un Nombre Y Con El Nombre Clave De Karate Uno Es El Segundo Hijo Adoptivo De Jack Y Ellen Fue Puesto Bajo Tutela De Los Bennett Cuando Su Padre Desapareció Hace 10 Años Bungie Es Un Entusiasta Del Karate Bungie Es De Origen Asiático Estadounidense Y En Su Versión Biónica Posee Agilidad Y Reflejos Aumentados Lo Cual Mejora Sus Habilidades De Combate Fluffy Es El Robot Parecido A Un Gorilla Que Vive Con Los Bennett Su Compartamiento Parece Notoriamente Poco Inteligente Pero En Realidad Es Bastante Útil Para La Familia Biónica Ya Sea Ayudando A Los Niños Bennett Con Su Tarea O Ayudando A Los Adultos En Peligrosos Experimentos Científicos Desafortunadamente Fluffy Tiene Una Gran Debilidad Y Esta Es Su Antojo Por El Aluminio Si No Se Alimenta Con Regularidad No Dudaría En Comerse Las Hoyas Y Sártenes De Los Bennett Doctor Amadeus Sharp Es El Genio Científico Que Infundió Biónica En El Equipo De Los Bionic 6 Toda Su Investigación Cuenta Con El Apoyo Del Gobierno Y La Tecnología De Sharp Debe Ser Revisada Periódicamente Por La Agencia Gubernamental Cool 10 El Doctor Sharp Vive Solo En Su Museo Privado Que Alberga Su Laboratorio De Proyectos Especiales Secreto Y El Cuál Resguarda La Base Oculta De Los Bionic 6 El Doctor Amadeus Sharp Es El Hermano Del Doctor Escarabajo Los Bennett Contaban Con Varios Aliados Que Los Auxiliaban En Momentos Difíciles Entre Ellos Estaban Peter Wilcox Posteriormente Conocido Como Perceptor Quien Probó Su Experimento Biónico En Si Mismo El Experimento Le Otorgó Habilidades Biónicas Pero A Costa De Su Propia Vista Los Bandroids Creados Por El Doctor Bruce Badbrains Los Bandroids Son Androides Diseñados Para Actuar Como Una Banda Musical Y Que De Vez En Cuando Apoyan A Los Bionic 6 Antagonistas Doctor Escarabajo Cuyo Nombre Real Es el Wilmer Sharp Es el Hermano De Amadeus Sharp Un Hombre Grande Malvado Y Ocasionalmente Cómico Que Anhela El Secreto De La Vida Eterna Para Conseguir Sus Fines El Doctor Escarabajo Ha Reclutado A Un Grupo De Malvivientes Dotándolos De Poderes Biomecánicos Siente Un Profundo Resentimiento Por Su Hermano Amadeus Sharp Madame O Una Fein Fatal De Piel Azul Que Usa Una Máscara Facial Completa Madame O Utiliza Un Arpa Para Disparar Explosiones Sónicas Fatales Tiene La Costumbre De Terminar Muchas De Sus Frases Con Una Pausa Y La Palabra Cariño Antes De Ser Reclutada Era Una Mujer De Avanzada Edad Mechanic O Mecano Como Se Le Conoció En Latino América Es Un Estúpido E Incivilizado Hombre Que Usa Herramientas Mecánicas Como Armas A Veces Su Torpeza Deriva En El Fracaso De Los Planes Del Doctor Escarabajo A pesar De Ser Un Bruto Luchador Tiene Una Especial Debilidad Por Los Animales Y Los Programas De Televisión Infantiles Posee Una Gran Habilidad En Materias De Ingeniería Terminaba Sus Frases Diciendo Si que si Jefecito Chopper Un rufián Que usa Una Cadena Como Arma Y Que Cada Vez Que La Utiliza Emula Con Su Voz Un Particular Sonido Como Si Estuviera Acelerando En Una Motocicleta Es Caracterizado Como Mentalmente Inestable Casi Con Rasgos Psicopáticos A veces Aparece Manejando Una Motocicleta De Tres Ruedas Clunk Un Monstru Inarticulado Formado Por Materia Viscosa Viva La Transformación Que le Efectó El Doctor Escarabajo Le Provocó Una Pérdida Notable De Inteligencia Y Pocas Veces Es Capaz De Hablar Una Frase Coherente Sin Embargo Es El Enemigo Más Peligroso De Pueden Volver A Sus Enemigos Para Generarles Asfixia Y Su Fuerza No Tiene Rival Entre Los Personajes De La Serie Incluso Es Más Fuerte Que IQ Al Punto Que El Mismo Doctor Escarabajo Le Teme A Diferencia De Los Demás Villanos Klonk Es El Único Que Desea Volver A Su Forma Humana Original Escarabina Es El Clon Femenino Del Doctor Escarabajo Creada Por El Mismo A Partir De La Belleza De Madre Uno La Creación De Escarabina Fue Saboteada Por Los Celos De Madame Oh Capítulo 4 Cancelación A pesar De Que La Familia Aviónica Tuvo Un Equipo De Producción Impresionante Con Verdaderas Leyendas De Industria Fue Cancelada Abruptamente En La Actualidad No Existen Versiones En DVD De Los Episodios De La Serie Los Capítulos Disponibles Son Grabaciones En VHS Hechas Por Los Fans La Mayoría De Estos Episodios Tienen Minutos Faltantes Grupos Y Páginas Como Reddit Se Han Dado A La Tarea De Buscar Los Metrajes Faltantes Para Completar La Colección Curiosamente La Licencia Del Tema De Entrada Así Como La Mayoría De Los Episodios Están Bajo Control De Universal Studios Pero Estos No Han Liberado La Animación En Ningún Formato Digital Tanto La Cancelación De La Serie Como La Ausencia De Copias De Esta Misma En Alta Definición Fueron Consecuencia De Una Pistola De Agua Aunque Usted No Lo Crea Pero Permítanme Ponerlos En Contexto Bionic 6 O La Familia Bionica Fue Creada Por Jack Friedman El Cual Era Propietario Y Fundador De LJN Toys La Cual Fue Creada En 1970 A Mediados De La Década De Los 80 La Compañía Tuvo Su Mejor Época Ya Que Poseía Las Licencias Para Elaborar Juguetes De Varias Caricaturas Exitosas Como Thundercats Voltron Y Tiger Sharks Al Ver El Tremendo Éxito De La Empresa MCI Decidió Comprar El 68% De La Compañía Por Un Total De 39.8 Millones De Dólares El Trato Se Cerró El 26 De Marzo De 1985 Durante El Apogeo De Las Figuras De Los Felinos Cósmicos Y Voltron Pero Antes De La Aparición De La Familia Aviónica LJN Toys Lanzó Una Línea De Pistolas Motorizadas De Agua Llamada Entertage The Ak Center Fire The Defender With Pump Action Up To 25 Feet Of Firing Power And Water Clips For Fast Loading And Now The Water Grenade Set Pump Them Up And Let Them Fly Como puedes ver El aspecto de aquellas entre comillas inofensivas pistolas de agua eran hiperrealistas Como lo mencionaba su propio eslogan Todo parecía ir muy bien Hasta que la tragedia tocó a las puertas de LJN Toys La marca de pistolas de agua Entertage quedó envuelta en un tremendo escándalo Esto debido a un gran número de incidentes en los que agentes de la ley dispararon sin querer a pequeños que portaban pistolas de juguete Entertage Afirmando haberlas confundido con armas de fuego reales Esas mismas pistolas de agua se utilizaron en robos a establecimientos comerciales y bancos Al enterarse de lo ocurrido Tanto LJN Toys como Entertage Comenzaron voluntariamente a fabricar armas con casquillos de color naranja brillante en 1987 Para poder diferenciar las pistolas de juguete de las reales También comenzó una línea de armas de color neón menos realistas Más tarde, ese mismo año, las ganancias de MCI cayeron un 79.5% Teniendo pérdidas de más de 8.1 millones de dólares en el segundo trimestre de 1987 El mismo año, Friedman dejaría la empresa LJN Toys no se recuperó del incidente Por lo que MCI anunció el 22 de enero de 1990 la intención de vender la empresa MCI llegó un acuerdo para vender a LJN Toys a la compañía Acclaim Entertainment La compañía de videojuegos Por una cantidad de dinero desconocida pagada en efectivo y en acciones Para el 13 de marzo de 1990 se había consolidado la venta de la empresa Acclaim Entertainment, para evitar el escándalo surgido por la línea de pistolas Entertech Decidió retirar del mercado a LJN Toys en 1995 Dentro del fuego cruzado, provocado por el escándalo Quedaron series como Los Tigres del Mar Producida por Rankin Bass Y también quedó la familia aviónica Al ser parte de la licencia de LJN Toys Dichas producciones quedaron en el limbo MCI Universal se quedaría con parte de los derechos de la serie Pero como esta fue hecha a partir de las figuras de acción No pueden usar los diseños de personaje Universal decidió borrar todo recuerdo del incidente Y dejó enlatada a la serie de Bionic 6 Hasta nuestros días Capítulo 5 Curiosidades Número 1 En una entrevista en la Anime Expo 2003, el diseñador de personajes Nobuteru Yuki mencionó que Bionic 6 fue su primer trabajo como diseñador de personajes Número 2 Alan Oppenheimer, quien prestó su voz para el Dr. Amadeus Sharp El creador de la aviónica de Bionic 6 Fue el actor original que interpretó al Dr. Rudy Wells en The Six Million Dollar Man El cual fue el creador de la aviónica de Steve Austin y Jamie Somers ¿Lo sabías? Poseemos la tecnología para convertirlo en un organismo cibernético El hombre nuclear Número 3 La trama de la familia aviónica Donde el padre de familia es un agente secreto Que posteriormente hace que toda la familia se involucre en sus aventuras Es muy similar a la película de Disney Los Increíbles ¿Coincidencia? No lo creo, Willis Número 4 Ron Friedman, quien creó la serie animada de la familia aviónica Trabajó en muchas series animadas más Friedman fue el escritor de la película de los Transformers Y responsable de la muerte de Optimus Prime Sí, odienlo Número 5 En los inicios de la serie Del hombre nuclear y la mujer biónica Se tenía pensado que formaran una familia Y que todos fueran biónicos en algún momento Se intentó hacer que la caricatura Fuera una secuela directa De Six Million Dollar Man Pero para 1987 Se estrenó la película El retorno de la mujer biónica Y el hombre nuclear Cerrando la posibilidad De crear una serie animada De Steve Austin y Jamie Somers Número 6 En el último capítulo de la serie De la familia biónica Bungie y JD Quedan atrapados en un mundo de caricaturas Muchos de los personajes Que aparecen en dicho capítulo Son muy similares Al siguiente proyecto en el que participó TMS El cual fue la serie de Tiny Toons Coincidencia Legionarios Retrocultura tiene un regalo para ustedes Link en la descripción La familia biónica Una caricatura adelantada a su época La cual mostraba diversidad Y sobre todo Entretenimiento sano A pesar de no ser muy popular Logró impactar a los niños de la época Convirtiéndose en parte de nuestros recuerdos Y de la retrocultura Si el video te gustó Dale like Y compártelo con más amantes de la cultura retro Mi nombre es Odelot Nos vemos En la próxima Bajo dissolve G bible Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina